Música Bueno, pues hoy quiero presentaros una receta de cosmética natural que a mí me ha funcionado muy bien Es para la pérdida de cabello Porque tuve una temporada que se me caía, pero vamos, algo horroroso Y eso fue lo que me llevó a mí a descubrir el mundo de la cosmética natural Entonces, hay muchas cosas, pero yo os presento lo que a mí me ha funcionado Entonces, es para cuando te lavas el cabello Una vez que te la has lavado, te lo pones como si fuese un, pues como el suavizante Se da unas poquitas de friegas en el cuero cabelludo Lo dejas un momentito mientras te acabas de duchar Lo aclaras y ya está Entonces, yo lo que me pongo es romero Espero que se vea bien porque grabo con el móvil Y claro, yo no veo lo que estoy presentando Es romero Y laurel Que son hidrolatos No me preguntéis bien bien lo que es Es como una especie de destilación de la planta Pero yo cosas técnicas no sé deciros Esto si queréis información, pues en internet está lleno Entonces, lo voy a poner en... Yo tengo esta botellita Que es de 100 miligramos Entonces, pongo 50 de cada Y lo dejo en la ducha para... Para cuando me duche Bueno, como veis es reciclada Y es lo que yo lo pongo aquí Lo tengo en la ducha Y me va perfecto Vamos allá Veis, este es el vaso de precipitado Yo pondré 50, espero que se vea bien 50 miligramos O mililitros, mejor dicho De cada cosa Y ya está Estoy en el lavabo Y hay poquito espacio 50 de laurel Y 50 de romero Y ya lo tenemos Le dais un meneillo Antes de poneroslo Y ya está Ahora os enseñaré Para que veáis las pruebas Espero que se vea bien Ya os digo No lo sé Pero para que veáis ¿Veis todo este pelo? Esto es nuevo Porque esto empecé a hacerlo yo hace unos meses Pues casi, casi que un año Y todo esto es nuevo Esto que yo lo tenía de siempre El pelillo más o menos rizado Se me fue ¿Veis todo esto? Todo esto No sé si se ve bien, ¿eh? Todo esto es nuevo Todo esto lo había perdido Y me ha vuelto a salir ¿Veis todo esto? O sea que a mí me ha funcionado ¿Veis todo esto? Todo esto es hoy